como lo que es la entrada al municipio de Chacao, están siendo reprimidos por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana con bombas lacrimógenas. A esta hora vemos también cómo pues continúan personas incluso en motos dirigiéndose hacia el distribuidor de Altamira para continuar acompañando esta movilización, esta concentración y protestas que se han venido realizando el día de hoy y pues han expresado que se van a mantener en las calles. Esta es parte de lo que se vive, amigos de Your Play y TV Venezuela cuando son exactamente las 1 y 24 minutos hora local y nosotros de esta manera vamos a devolver el contacto. ¡Gracias!